No puedo, por otro lado. Estamos en zona. Por ahora. Es solo uno, nosotros somos dos. Ahorita que... Sí, resala le vamos a dar a dos. Ahí está, ahí está. Ah, no. Ahí está. Ahí está, ayuda. Ahí está, ayuda. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Esta lo maté. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y por él. Ya está. Dos victorias ganadas. No, no.